Hola a todos, lo primero como todos agradecer a la Fundación Espató que me invitaron, que estamos aquí, que como decían antes, súper bonito ir a todos los ponentes, pero mucho más conoceros y compartir con vosotros. Eso ha sido, espero que lo hagas muchas veces, muchos años, y yo en un principio pensé, igual lo hacen hasta itinerante y un día llegan a Miami, pero después de volver a Sevilla, no te, no, obliganos a volver aquí a Sevilla, que esta es una maravilla ciudad. Os voy a hablar un poquito de Ayurveda. Yo sé que Ayurveda, pues, comienza en España, creo que Miguel Bosé hizo un tratamiento de algo, y, bueno, como Miguel Bosé mediático, pues salió por ahí, y, bueno, fue la primera, creo, aproximación que hubo aquí. Y sé que hay hasta alguna escuela de Ayurveda por aquí por el sur, creo que en Granada, y hay algún médico ayurvédico por España. Pero sigue siendo una gran desconocida, yo creo. Y, bueno, hoy así en una horita vamos a ver si os puedo transmitir los fundamentos de esta disciplina y ver si os sirve para algo, como camino. Yo no me gusta hablar de mí cuando empiezo una charla, a veces ni digo mi nombre, y la gente me dice, ¿tú cómo te llamas? A mitad de charla, ¿no? Pero, y además tengo, una vez yo asistí a un taller hace unos años, y el tipo que era un yogui, pues muy elevado, dijo, a mí no me gusta nada hablar de mí, o sea que yo solo me voy a presentar. Y después de 45 minutos seguía hablando de él, y yo dije, guau, qué fuerte esto, ¿no? Esto es peligrosísimo. Pero para ilustrar cómo yo entré en este camino, yo hace 10 años, 11 años, me puse enfermo, tenía un problema de intestino, Ana, por cierto, no absorbía muy bien lo que estaba pasando en mi vida, y no sabiendo lo que estaba pasando, empecé a ir a médicos, no solo a médicos convencionales, alopáticos, sino también, pues probé acupuntura, probé de todo. Y aquello no iba para ningún lado. Yo cada día estaba peor y yo dije, bueno, pues ahora que me muero, pues me muero, ¿qué hago? Pero alguien muy querido me regaló un libro de Ayurveda. Y yo empecé a leer aquel libro de Ayurveda. Y en mitad de leer aquel libro de Ayurveda vi una enfermedad que como que los síntomas se parecían a la mía. Y lo único que daba era una dieta, una monodieta, de hecho. Comer lo mismo durante una serie de días. Y yo dije, perdidos al río. Yo como esto hasta que durante ocho meses. Y comí aquello durante dos semanas. Desayuno, comía y cena. Y me empecé a encontrar mejor cada día. Y mejor, y mejor, y mejor. Y entonces dije, yo tengo que saber más de esta cosa. Y entonces lo empecé a estudiar. Y al cabo de seis meses me había curado completamente. Y a partir de ahí yo dije, esto funciona. Hay que darle a esto. Ayer yo oí a Emilio hablando de los siete cuerpos y de las cosas que podemos usar de cómo empezar a vivir esta consciencia. Y yo oigo eso y a mí me resuena Ayurveda por todos lados. Por todos lados. ¿Por qué te oigo a ti hablar de empoderamiento, Enrique? Y empoderamiento es Ayurveda en medicina. Es Ayurveda en acción. Y ahí poco a poco vamos a ver si nos da tiempo a descubrir todo esto. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de la Ayurveda? ¿De dónde sale? La Ayurveda, pues yo hasta ayer pensé y me dijeron que había empezado en la India. Hace cinco mil años, tres mil años, si preguntas a los indios te dicen que quince millones porque hay una anécdota muy bonita, una leyenda, un mito, en el que se nos cuenta que cuando aparece el primer hombre en la tierra, el primer ser humano, los dioses le regalan el tratado de la Ayurveda. O sea que la Ayurveda es tan viejo como el hombre, ¿ok? A la mujer, como el ser humano. Pero como os digo, yo hasta ayer me creí eso. Ayer, mirad lo que me enviaron. Mirad lo que me enviaron en esta ciudad en brujo, a ver si se oye esto. Y ahora ya tengo mis dudas. Ayurveda, siempre Ayurvedita mía, siempre Ayurvedita mía, hasta que la mi vida quiera. Ayurveda, ayurvedita mía, hasta que, hasta que la divinidad quiera. Carmen Mauricia, la autora, por favor, levántate un aplauso. Ayer Lucas Oriano nos hablaba que hay que darle humor a esto, si no, es que no vale para nada. Y en esta ciudad, ya te digo, esto es increíble. Pero bueno, sea la India o Sevilla, donde nació la Ayurveda, no lo sé. Lo que os cuento es que esto nació hace, pues eso, 3, 5.000 años. Tenemos gente que empieza a canalizar, de alguna manera se retira a los bosques en el principio, en los Vedas. Se nos habla de que eran los sacerdotes los que ejercían como sanadores. Pero un tiempo, y no tenemos tiempo para hablar de todo esto, pero algunos de ellos se retiran a los bosques. Y en los bosques se empiezan la meditación, de ahí nos vienen, pues, parte de la tradición india. Y al mismo tiempo que ellos están desarrollando esa filosofía, están canalizando, empiezan a entender cómo es la sanación. Empiezan a fijarse en lo que está pasando con los animales. Cómo la naturaleza nos provee todo lo que necesitamos para curarnos. Cómo la gente que vivía en los bosques, aislada, los pastores, qué usaban ellos para curarse. Y poco a poco, con eso y lo que canalizan, porque en Ayurveda se canalizan, se saben cosas que es increíble, que hace miles de años, sin ningún tipo de equipo, ellos supieran lo que sabemos hoy en día. Con todo esto, ellos van desarrollando esta técnica, esta forma de curación. Era empírica, o sea que muchos no funcionó y se quedaron por el camino. Pero poco a poco ellos van labrando una metodología. Y una de las cosas más bonitas de la Ayurveda, como dicen los maestros antiguos, los sabios, es que esto es lo más flexible del mundo. Ayurveda incorpora todo. No se pelea con nadie. Uno de los sabios nos dice, cuanto más herramientas, cuanto más sepas, cuantas más formas de curación sepas, más efectivo vas a ser. No es, yo soy Ayurveda, tú eres medicina china y aquí estamos a ver quién es el mejor. Para nada. De hecho, los budistas, cuando los echan de la India, ellos se expanden por todo el sur, el sudeste asiático, Tíbet y China y después el sudeste asiático. Dicen en la India que Ayurveda es la primera medicina del mundo y que todo el mundo bebe de ella. Yo no sé si es ella o la medicina china. Lo que sé es que los budistas vuelven a la India. Y cuando vuelven, traen otro tipo de medicina y ahí la Ayurveda empieza a beber de eso. Después llega hacia el siglo IX, creo que es una medicina que todavía existe en el sur de la India, que se llama Sida. Y ahí es donde la Ayurveda, de donde toma lo que es la lectura del pulso, que nosotros usamos mucho para leer qué tipo de desajustes hay en el cuerpo. Y lo incorporamos. Y después llega el Tantra. Y del Tantra nosotros sacamos la alquimia. Y en la alquimia empezamos a preparar compuestos que tienen sulfuro y mercurio y oro y plata. Y que todavía se existen en la India. Aquí no lo sé, en Estados Unidos ni locos entra algo que tenga un residuo de mercurio. Pero en la India se lo toman todos los días desde hace, pues, cientos de años y no se muere nadie por eso. ¿Cuándo? ¿Ah? En el Ganges. En el Ganges, sí. Cuando yo estaba en la escuela de Ayurveda, nos tomábamos unas pildoritas doradas que tienen oro para la memoria. Y funcionan. Y yo estoy vivo. O sea que... Pero hay un proceso de alquimia, de humanización se llama, de los metales. En Ayurveda se dice que todo lo que existe en el universo es sanación. Y todo lo que existe en el universo te puede matar. Y es solo cómo lo usas, cuándo lo usas, quién lo usa, a qué hora lo usa y en qué dosis lo usas. Y lo mismo con esto. El yoga es lo mismo. Llega el yoga en el siglo XIV, el Hatha Yoga, y Ayurveda empieza a recabar también eso. Entonces, en una consulta de Ayurveda, la gente os puede decir que medites, que te metas en aceite, que te tomes hierbas, que cambies la dieta. Un millón de cosas. Cada uno lo que le toca, ¿no? Os voy a hablar hoy de uno de los pilares de la Ayurveda. Que es divertido siempre esto, en cualquier ámbito de la vida, que nos dicen, Estamos divididos en estas categorías. Todo el mundo quiere saber qué es. Yo soy cero, yo soy A, yo soy B, yo soy alfa, yo soy omega, lo que sea, ¿no? En Ayurveda también tenemos eso. Nosotros dividimos a las personas en constituciones. Entendemos que cuando nacemos, somos un determinado tipo de constitución. Y esto viene de los cinco elementos que conforman el universo. Y tenemos éter, que el éter, entenderlo como espacio. Dentro del cuerpo tenemos espacio por todos lados. En las cavidades sinoviales, en las orejas, en el estómago está vacío, ¿no? Hay aire, hay fuego, hay agua y hay tierra, ¿no? Pues también hay tres energías que están en todo el universo. Y cada una de esas energías está compuesta por dos de esos elementos. Cuando nacemos, evidentemente, tenemos que tener algo de las tres energías. Porque si no tenemos uno de los cinco elementos, estamos muertos. O sea que todos tenemos un poquito de todo. Lo que consiste esto es en saber qué somos primordialmente. Si somos aire, si somos fuego o si somos tierra-agua. Una vez que sabemos eso, todo en la vida va en función de esa matriz original. Vamos a llamarlo. Entonces vamos a ver... Esto con alguna gente es muy fácil, con alguna gente es más complicadito. Pero vamos a ver si hablando un poquito de estas tres energías empezamos a ver lo que es la Yurveda. Lo que os quiero meter es curiosidad, ¿no? Yo os quiero meter curiosidad para que empezáis a leer lo mismo que hizo Ana con el tapping. Que ahora todo el mundo quiere saber cuando ella empieza a hacer así, para dónde es que voy, ¿no? Y lo probéis. Entonces la primera energía nosotros la llamamos Vata. Y Vata es una energía compuesta por aire y éter. Y lo que tienen las personas que son primordialmente Vata es muchas de las características del aire y el éter. ¿Os defino alguna? El aire y el éter son por naturaleza fríos. Entonces la gente que es Vata tiene frío. Son fríos por naturaleza. Esto no quiere decir de ¡ay, qué frío tengo cuando subo a Bilbao! No. Esto quiere decir que por naturaleza, si yo soy de esta constitución y vivo en un lugar que es frío, o como muchas cosas frías de energía o estoy en ambientes fríos todo el tiempo, me voy a poner enfermo continuamente. Y a lo mejor para que esa persona se ponga bien otra vez, lo único que hay que hacer es traerla a un clima como el que tenéis aquí. Y con eso ya se cura. El ayurveda es simple. Pero la verdad es simple. La verdad es simple. Cuando lo complicamos la verdad ya sabemos que no es verdad. Ya estamos metiendo leigo, ¿no? La gente que es Vata es seca, como el aire. Si nos ponemos allá afuera y nos da mucho aire, ¿qué pasa? Nos secamos, ¿verdad? La gente que es Vata es seca. Es seca exteriormente. Tiene la piel seca, el pelo seco, la boca seca, los labios, lo que sea. Y es seca interiormente. ¿Alguien sabe qué es ser seco interiormente? A ver. Más adentro, más fisiológico. Sí, sí, ahí está, estreñido. El estreñimiento viene por dos causas en ayurveda. La primera es sequedad. Entonces la gente que es Vata pues tiende a ser estreñidos. Tienen problemas de estreñimiento. La gente que es Vata son muy ligeros, como el viento otra vez. Entonces es la gente que odiamos porque se comen una vaca y no engordan ni medio gramo. Por mucho que coman no engordan nada. Y encima si se descuidan un poquito pierden cantidad de peso. Y para después, para recuperarlo, es muy difícil. ¿Ok? ¿Os vais viendo a alguien por ahí y así? Vale. La siguiente es movilidad. El viento está siempre en movimiento. Y también los Vatas. Los Vatas no paran un segundo. Están siempre... Siempre pues hablan... Y todo lo hacen rápido además. Caminan súper rápido. Hablan súper rápido. Gesticulan muchísimo. Y a veces hasta es difícil seguirles una conversación porque saltan de un tema a otro. Tan rápido que no... Para, para, para. Vuelve otra vez. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? La mente de un Vata es extremadamente creativa por esto. Porque se mueve muchísimo. Entonces constantemente tienen ideas. Es difícil. Si os asociáis a un Vata que no sea el jefe del proyecto. Porque vamos mal. Porque va a tener tantas ideas. Estoy haciendo estereotipos, ¿no? Para pasarlo bien aquí un poquito. Pero tiene tantas ideas un Vata y tan buenas, por cierto, que en mitad del proyecto, si esa persona está a cargo del proyecto, a mitad del proyecto va a tener una idea muchísimo mejor que la que está empezando. Y entonces a mitad del proyecto va a decir, lo que estamos haciendo es buenísimo, pero esto es mucho mejor. Y hasta allí llegó el proyecto. Y hasta allí llegará el siguiente proyecto y el siguiente proyecto. Vamos a ver en las tres constituciones con quién se tiene que aliar Vata para que ese proyecto llegue a su fin. ¿Ok? Porque hay, hay, la naturaleza sabia. Muy creativos, muy flexibles, extremadamente flexibles, como el viento de nuevo. Fluyen. No les cuesta. ¿Ok? Y finalmente son muy sutiles. Muy sutiles. Y esto quiere decir que la gente que es Vata, aparte de ser clarividentes y tener esa facilidad, también como que andan un poquito por aquí arriba, ¿no? Como que no se anclaron del todo y son muy soñadores y siempre una cosa y otra y no les cuesta bajar a la tierra. Bajar el cielo a la tierra, ¿no? Una cosita así. Pues eso, la gente que es Vata incluso, yo he tenido gente Vata que medita y todo eso y yo les, pues les he tenido que decir que dejen de meditar. Una persona que es Vata con el Vata no muy bien controlado, controlado. Si se pone a cantar mantras y canta un mantra como OM, que es el mantra más alto, más sutil, se nos marcha en nada. Y la meditación no es marcharse a ningún sitio, es tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. O sea, estar completamente en los dos lugares, ¿no? No vale para nada marcharse a ningún sitio. Entonces, mirar hasta donde un Vata se puede ir fácilmente. Entonces, ese Vata en meditación debería estar haciendo meditaciones que le arraigan más, le enraizan mucho más para poder cumplir esa deficiencia, digamos, natural que tiene. ¿De acuerdo? Los Vatas tienden al miedo. Les da miedo todo. Y cuanto más miedo tienen, más estreñido se ponen. Y cuanto más estreñimiento, más miedo les viene. Porque la mente y el cuerpo están unidos. Los Vatas son muy ansiosos. Por ejemplo, y se preocupan por todo. Se preocupan por todo. Ahora está todo el mundo diciendo, yo soy Vata. No, no es que seamos Vatas, que vivimos en una sociedad Vata. Y ese es el desajuste, el desequilibrio de la matriz original que hablaré después de ella y lo que está pasando ahora mismo. Pensar en esta sociedad. Todo es ayer. Todo es inmediato. Todo es rápido. Yo me acuerdo en los 90 que cuando mandabas el currículum tenías que decir que podías hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿No? El multitarea. ¿No? Era todo así. Ahora eso es malísimo para el cuerpo y el estrés y todo lo demás. Pero así vivimos. Entonces vivimos siempre en un desajuste de Vata. Y Vata controla el sistema nervioso. Peor todavía. Porque en cualquier enfermedad, en cualquier desajuste el sistema nervioso va a estar presente. ¿No? Imaginaros. Vamos a hablar de la segunda, que es fuego. Que es pita. Y abrir las orejas porque esto es una convención de fuegos. ¿Ok? Es una convención de fuegos. La primera característica del fuego, pues es claro que es el calor, ¿no? Entonces es todo lo contrario. Tú pones a un fuego en esta ciudad en agosto y ¿para qué quiere más? O sea, lo peor que le puede pasar. Y le van a pasar muchas cosas relacionadas con el fuego. Enfermedades relacionadas con el fuego. De las que Ana nos estaba hablando antes. Itis. Inflamación. Calor. Todo lo que para mí acaba en itis es una enfermedad de un desajuste, de un desequilibrio de los pitas. Que es como se llama a los fuegos. Pitas. Imaginaros la planta ya de una pita ya tiene esa cosa punzante de un fuego, ¿no? Entonces el ser de fuego se va a poner enfermo. Se va a poner enfermo en un clima que es muy caliente y muy húmedo. Porque esas son sus características. Es como una lámpara de aceite, dicen en Ayurveda, que es un fuego. Una lámpara de aceite. El segundo es punzante, como las llamas del fuego. Entonces los pitas son muy, así como muy echados pa'lante. Dicen las cosas según les vienen, ¿no? Que viene y pum, allá va. Y después pues uno se arrepiente, ¿no? La lengua vivaz. También la memoria. Muy buena. El pita es el que ve el mundo como el águila. Tiene la visión alta del mundo. Es el organizador. El pita es el líder. Todos los políticos son pita. Todos los seres humanos seguimos al fuego. Están nosotros. Entonces en el momento que veis a alguien al que nos apetece seguir o que es carismático o algo así, es pita. Es siempre pita. O hay una parte importante de pita en ellos. Hay fuego. La fisonomía de un pita es medio. Ni es tan delgaducho ni es el otro que vamos a ver más tarde que le cuesta perder peso. Fluctúa. Si me como todo el pan de la ciudad, evidentemente engordo. Pero si me lo dejo de comer, bajo de peso. No me cuesta tanto. Eso es un pita. Eso es un pita. Más allá de enfermedades, como alguien habló de tiroides. En el momento que hay tiroides, a nosotros nos desajustan completamente. Ya hay que empezar a mirar qué está pasando. Porque cambia el metabolismo completamente, ¿no? A los pitas les encanta como el fuego que se expande. Les encanta expandirse también. Expandir su fama. Hay un poquito de ego por ahí en los pitas en ese sentido. Pero también sufren de enfermedades que se desparraman. Como por ejemplo las urticarias, la psoriasis, el eczema. Todas esas enfermedades de la piel son para mí enfermedades de pita. Casi todas. Y después hay un elemento de acidez en los pita. Un exceso de ácido, digamos. Con lo cual un pita puede digerir lo que le echen. Piedras. Tiene tanto ácido que todo lo que entra por ahí lo mata y todo lo que entra lo digiere. Y eso es bueno porque en Ayurveda dicen... En Ayurveda vemos 40 fuegos en el cuerpo. Pero el fuego principal está aquí. En el estómago. Y cuando yo hablo de fuego, hablo de procesos metabólicos. ¿No? De procesos metabólicos. De enzimas. De ácidos. De cosas así. Y eso es bueno que un pita por estas características nunca está enfermo. Y dices... Pues qué bueno. Yo quiero ser pita. Yo no quiero estar enfermo. Hasta cierto punto. Porque si eres uno de los otros dos te pones enfermo. Pero bueno. Te pones enfermo un poquito y enseguida vas y lo arreglas. ¿No? Porque uno no quiere estar con la molestia. Lo arreglamos y hasta ahí llego. Pero pita está relacionado con lo que llamamos enfermedades silenciosas. Pita gobierna el sistema... Que incluye al hígado, a la sangre y al corazón. Tematopoético. Tematopoético. Y en ese sentido... Un pita puede ser aquella persona que nunca está enfermo. Y yo tenía un amigo. Que se murió jovencito. Y él pues... No estaba consciente de esto. Y vivió toda... Y era un pita. Y vivió toda su vida haciendo cosas que no eran buenas para pita. Cosas relacionadas con el fuego. Y con cuarenta y tantos años. Un día fue a trabajar. Y ahí en el escritorio se quedó. Un infarto de miocardio bestial. Y chao. Y eso es lo que estaba pasando. Que por dentro... Estaba... Había un... Una quema continua de ese sistema. Pero claro, el cuerpo no nos avisa. Y ese es el problema de un pita. Que el cuerpo no te va a avisar hasta que no es demasiado tarde. O llegas a un punto que tienes un ataque de corazón. Y ahora, ¿qué? Se cuelas una cosa a la otra. Entonces, la gente que es pita tiene que tener cuidado con eso. Mucho. Hay que tener más consciencia todavía. Pita está relacionado con las emociones fuertes. Calientes. Y esas las conocemos todos. Eso es el enfado, el enojo, la ira, los celos. La envidia es una enfermedad... Es una enfermedad, digo yo. Es una emoción caliente. No quiere decir que todos los pitas tengan todo esto. Porque vaya plan, también, ¿no? Sino que somos... Tenemos esa... Somos propensos a eso. Está dentro de nosotros. Y tenemos que aceptarlo. Esa es la sombra. Esa es la sombra de un pita. Esa es difícil de aceptar. Pero está ahí. No pasa nada. Cuando le decimos, bueno, está bien. Mira, eres parte de mí. Te agradezco lo que haces por mí. Siéntate aquí atrás. Y no fastidies mucho, ¿ok? Y de vez en cuando sales aquí a jugar conmigo. Y no más. Y por último tenemos los que son tierra y agua. Y tierra y agua, siendo los elementos que son más pesados, pues nos encontramos a la gente que también es más pesada. Y no quiero decir que no lo soportemos, sino del cuerpo. ¿No? Del peso. Entonces, estos son los contrarios. Estos son los que se comieron tres granos de arroz, engordaron cuatro kilos y no hay quien los baje. ¿No? Y a causa de todo ese peso, entonces la persona que es, y se llaman cafas o capas, depende cómo lo queráis pronunciar, esa gente es más densa, más pesada, más lenta en el caminar, en el hablar, en todas las funciones de su vida. Exactamente lo que no queremos en esta sociedad. Porque nosotros queremos movimiento y que las cosas se hagan rápido. Pero esa persona, porque vive con esa naturaleza, es la que vive más tiempo. Es la que puede llegar a vivir más tiempo. Porque ahora estamos viendo que todo este estrés nos conduce a qué? A irnos más rápido. Como decía el otro, vas más rápido a acabar tu tumba en el cementerio, ¿no? Vas más rápido para allá. Un kafa es todo lo contrario. Como se lo toma tranquilo, pues entonces no tiene estos problemas. ¿No? Kafa es el ser más amoroso, más compasivo, más tranquilo, más armonioso, digamos, de alguna manera. Pero también tiene sus defectos. Es aquel que se ancla un poquito en el pasado, que está todo el día con el tema de la culpa, que está todo el día penando porque alguien se va y lo ves en el aeropuerto llorando durante cuatro horas a más contendida y el otro diciéndole que no, que me voy a ir a Granada, que vengo mañana, no paso nada, ¿no? Y no, pero qué desastre esto. Aparte de todo esto, las mujeres sois más kafa. Tenéis un poquito de kafa. ¿Por qué? Porque sois mamás. O tenéis el potencial. ¿Vosotros os imagináis una sociedad en que los hombres criáramos a los niños? Pues sería algo así como Esparta o una cosa de esas, ¿no? Necesitar... Y el hombre es más pita, es más fuego. ¿Por qué? Porque allá nos vamos con la lanza a cazar mamuts y todo aquello, ¿no? Y el guerrero, ¿no? Pues por naturaleza tenemos eso. Un niño es más kafa. ¿Por qué? Porque se está criando y necesita la tierra y el agua para criar, para tener sus... su fundación, ¿no? Sus cimientos. Y por eso está todo lleno de mocos a todas horas. Y después, cuando ya somos adolescentes y más allá, pues es cuando nos ponemos a generar todo en la vida y proyectos y una cosa y otra y a conseguir. ¿Y eso qué es? El fuego. Y después nos hacemos viejitos y nos arrugamos todos. ¿Por qué? Porque nos secamos. ¿Y por qué nos secamos? Porque ya estamos en la época de bata. Y ya somos más secos. ¿Veis? ¿Cómo usamos el Ayurveda? Cuando nacemos somos una combinación de estos tres. Normalmente somos o uno de ellos y los otros más bajitos o una combinación de dos y el otro más chiquitito. Yo, en diez años de práctica, solo he visto una persona que tuviera los tres así al mismo nivel. Eso es muy difícil. Decía mi profesor que tiene sus setenta y tantos años con cincuenta años de práctica que él había visto estos en su vida. Y él ve miles de personas al año. También decía que tal vez es porque como siempre están, tienen buena salud, nosotros nunca los vemos, Nunca vienen a a que les veamos. Puede ser tan bien. Una vez que sabemos que somos, todo lo que hacemos en la vida es en base a eso. Tenemos que volver a esa matriz original. Si conseguimos estar en esos niveles de energías, de las tres energías al mismo porcentaje, vamos a estar sanos. Si se mueven, entonces ya empezamos con desajustes. Entonces, la Ayurveda es el juego, porque es un juego, de siempre estar buscando cómo llego a esa matriz original. Os pongo un ejemplo. Si yo soy pita, soy fuego, y como mucho picante, que es fuego, y fumo, que es fuego, y bebo alcohol, que es fuego, y vivo en Sevilla, que es fuego, en todos los sentidos. Y trabajo en la bolsa, que me peleo con todo el mundo a todas las horas, que es fuego. ¿Qué pasa? Que se sale esa energía del fuego, rebasa. ¿Y qué voy a tener? Enfermedades de fuego. ¿Como qué? Como una úlcera, que me está quemando el estómago, como una colitis, que me está quemando el intestino, como una dermatitis, o como un ataque de corazón. ¿Me seguís? El aire vendría a ser lo mismo, y la tierra vendría a ser lo mismo. Entonces, ¿para qué nos sirve la Ayurveda en esto que ayer hablábamos de la nueva vida consciencial? Si uno empieza a vivir Ayurveda, lo primero, ayer Emilio hablaba de los siete cuerpos, y Ayurveda como que trabaja en los primeros cuatro. Y el primero es el físico. Porque cuando entramos en el camino, sí, que me hablan de meditación, pero cuando a mí me decían, no, tienes que ir en tu interior porque todo está en tu interior, y buscar ahí, yo decía, sí, sí, sí. Yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Y me costó muchos años saber qué era eso de buscar en mi interior. Y yo cuando veo a la gente que le dice a otra, no, busca en tu interior y la gente dice, sí, sí. Es la mirada así como, ni idea de lo que está haciendo. ¿Dónde busco? ¿Qué busco? Es más fácil entrar primero al cuerpo porque nos identificamos con él y aquí es donde la ayurveda va. Si yo todos los días estoy pendiente y tampoco es obsesionarnos, pero estoy pendiente de lo que como, estoy pendiente de las horas de sueño que tengo, a la hora en la que me voy a la cama, cuántas comidas hago al día, en qué trabajo estoy, porque hay trabajos para el aire, para el fuego, para la tierra, en qué medio ambiente me muevo, en qué ciudad vivo, qué clima está a mi alrededor. Todo esto es una labor continua que no es de estar, ya lo tengo, no lo tengo, no, es un juego. Estoy fluyendo con la vida y jugando con ella. Pero estoy atento, estoy consciente. Y ahora que se lleva tanto por aquí esto del mindfulness, al final el mindfulness no es sino esto. No es el dibujito de los puntos a ver cómo pongo todos los puntos a la vez. No es eso. Es simplemente en cada momento estar viendo, cada momento estar viendo lo que está sucediendo. Y para eso, al principio, yo creo que en Ayurveda nos ayuda a identificar, a identificarnos con ese cuerpo físico. Una vez que ya vemos el físico, yo ya empiezo a ver lo que Ana comentaba, la relación del físico con el emocional, con el energético, con el mental. Se marchó mamán para México, me duele el hombro izquierdo. Ay, pero no, ¿cómo va a ser eso? Pero si lo es. Y ya empezamos a ver cómo funcionan las cosas. Y entonces pasamos de ahí, ya podemos pasar al otro plano, que ya es el tema del mindfulness y el tema de la meditación y todo lo demás. Una vez que ya tenemos esta conexión y que aquí ya veo cómo van las cosas, me paso a otro plano. Y ahí ya puedo empezar a trabajar otra historia. Ya puedo aplicar esa consciencia en otra historia. ¿Me seguís? Y de ahí hay una tercera fase que llevamos a los cuerpos más sutiles. Y ahí ya entramos en la sombra y en todas esas historias que los chamanes nos han hablado desde siempre y Jung también nos habló de ello. ¿Veis? Entonces, para mí, esto no es solo medicina. Para mí, esto es un empoderamiento gigantesco porque cuando alguien viene a mí, yo no le doy la píldora mágica y lo mando para casa. Yo le hablo de estas cosas, le digo, tienes que comer esto por esto, esto y esto, tienes que vivir de esta forma y a partir de ahora es tu vida, hermano. A mí no me cuentes historias, yo estoy aquí para apoyarte pero si no lo haces en la ayurveda no funciona, por supuesto que no funciona. Y vas a seguir viviendo en desajuste toda tu vida, no todo el mundo está preparado para esto. Pero al final esto es empoderamiento, es decirle a la gente coge tus riendas porque yo no soy tu gurú ni tu médico ni tu nada. Yo solo comparto contigo lo que es esto. Ahora, lo haces, vas a tener unos resultados, no lo haces, bueno, sigue quejándote, sigue tomando omeprazol, no lo sé. Que por cierto es terrible el omeprazol. Los resultados de omeprazol son un poco bestias. La ayurveda es una medicina preventiva, sobre todo, es una medicina preventiva que es la que tiene diferencia con las otras medicinas. Entonces, en ese sentido también nos da todo lo que necesitamos para no ponernos enfermos, para poder vivir en esta en esta armonía, ¿no? Entrar otra vez a esa matriz original. Y por cierto, a mí la gente siempre me dice ¿pero qué hay que hacer? ¿Ponerlos todos al mismo nivel? Y yo digo no, porque tú naciste con unas características, entonces tienes que ponerlas al nivel en que naciste aunque tengas 90% de uno y 5% de los otros dos y así es como tú vas a estar bien. Después en la Ayurveda nos dan una serie de técnicas de purificación, de técnicas de rejuvenecimiento que ahora se está empezando a llevar mucho. La Ayurveda tenía 8 disciplinas, 8 ramas. Entre ellas pues estaba la medicina interna, la pediatría, la psicología, la cirugía y una de ellas era el rejuvenecimiento. Imaginaros la importancia tan grande que tenía que está al mismo nivel que todas estas. Pero ese rejuvenecimiento no es ponerse la crema de Ponzi y que se me quitan las arrugas, ¿no? No va por ahí el tema. Es un rejuvenecimiento que tenía 4 fases y va desde dentro hacia afuera y que incluye muchas cosas de cómo vivir la vida. Desde tu dieta a los hábitos diarios, nocturnos y por temporadas. porque nosotros seguimos una cosita así. Esto es un chiste en Ayurveda. Te levantas por la mañana y oyes a un practicante ayurvédico diciendo de todo lo que tienes que hacer y te levantas hasta las 5 de la mañana son las 11 y sigues haciendo cosas, ¿no? Y no va por ahí tampoco. Cada uno pues toma lo que le vale y va haciéndolo. Pero esos son métodos de prevención. Son métodos de prevención. A mí me da cosa con los niños mucho. Es muy difícil para nosotros entrar con los niños porque en el momento que un practicante de Ayurveda haga algo con un niño y salga mal se nos cae el mundo encima porque vamos a tener la prensa encima que se nos va a reventar. Entonces yo tengo muchísimo cuidado con los niños pero veo a todos estos enenitos que van al colegio y están todos diagnosticados ahora con que son hipersensibles o no sé qué hiperactivos, perdón. ¿Y qué son hiperactivos? En Ayurveda tratamos eso. Si alguien tiene a alguien así os voy a dar un dato. El aceite el aceite es una de las maravillas que usamos en Ayurveda. Tú coges aceite de sésamo y a tu niño le das todos los días un baño no un baño un masaje de todo el cuerpo con aceite de sésamo y lo dejas 10 o 15 minutos y después le das su ducha o su baño y ese niño con el paso de unos días vais a ver cómo se empieza a calmar. Porque el aceite lo que hace es penetra por la piel y va al sistema nervioso y un sistema nervioso que está súper alterado imaginaoslo así ¿qué pasa cuando esto lo sumergimos en aceite? Que se va a calmar porque el aceite es denso es como estar otra vez en el vientre de la madre entonces se va a calmar y esa es una de las cosas que nosotros usamos mucho en Ayurveda para estos niños ¿es parecido? Parecido parecido hay hierbas las hierbas funcionan súper bien en estos dos temas ¿no? pero a un niño también no lo puedes tener si es hiperactivo que son batas muchos de ellos no lo puedes tener sentado en un asiento durante 8 horas al día porque esa energía tiene que fluir por algún lugar y ese es otro de los problemas hoy en día es otro de los grandes problemas nosotros los de mi edad que hay muchos aquí cuando éramos pequeños no sé yo me crié en un pueblo y en el pueblo pues yo llegaba del colegio y cogía la merienda ¿no? el bocadillo y a la calle a la calle a jugar y a correr hasta que tu madre salía por la ventana a voces que vengas a cenar que no sé qué ¿no? eso era teníamos 5 o 6 horas que estábamos sacando energía por todos lados hoy no podemos hacer eso entonces estos niños están sufriendo de estas cosas solo ese bañito de aceite ya os digo con sésamo que es el el aceite más pues en ayurveda es el aceite de aceites la madre de todos los aceites pero por ejemplo en un clima muy muy caliente como puede ser aquí en verano entonces ya usaríamos un aceite frío como el aceite de coco porque si no te puede causar el aceite de sésamo puede causar problemas ¿se es tostado o sésamo? no, natural nunca tuestas el aceite siempre natural si una persona no aguanta sésamo porque es muy caliente porque es pita usas aceite de almendras que es caliente pero no tanto y en el verano ya digo el aceite de coco sería lo que se usaría ¿no? en el sur de la India usan el aceite de coco para todo y juran por él ¿no? esto es el mejor aceite y los practicantes de ayurveda en el sur de la India no, el aceite de coco que es sésamo eso no vale para nada aceite de coco vas al norte de la India que es frío ahí el aceite de sésamo es el rey y es lo que vale para todo ¿no? pero claro tienen un clima frío ¿visteis? como ellos ya la naturaleza misma por eso nos dicen que comamos cosas locales porque al final la naturaleza es tan sabia que lo que crece en cada sitio es realmente lo que necesitamos incluso con las plantas las hierbas ahora todo el mundo habla de la cúrcuma ¿verdad? en occidente hay una plantita que es la prima de la cúrcuma que nadie habla de ella y los efectos son muy parecidos ¿veis? yo cuando yo sé el nombre de inglés se llama barberry no sé cómo se llama en español barberry se llama en inglés y es muy muy parecida a la cúrcuma quizá no tenga tanto como la cúrcuma o quizá no se haya estudiado tanto como la cúrcuma pero está ahí también barberry 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 estos movimientos ahora de comer local y todo esto es exactamente eso y en las hierbas también yo porque estudié ayurveda pero también me puse a estudiar pues herbología occidental porque hay muchas cosas que tenemos aquí que no hay allá yo vengo a España yo no tengo aquí la gente empieza a decir ¿qué hago para esto? ¿qué hago para qué? y yo empiezo a pensar en cúrcuma y en todas estas cosas y aquí no lo encuentro tan fácil pero si voy a arboristería seguro que me encuentro cola de caballo sí que lo hay cola de caballo es una hierba occidental entonces o equinacea o bueno cúrcuma ahora ya está en todos lados es interesantismo para mí cuando empiezan con la cúrcuma empezaron con todo lo de anticancerígeno y vas a los libros de ayurveda y está todo ahí ahora hay otra para el corazón se llama arjuna y ya están metiendo el estudio tras estudio tras estudio tras estudio porque es la hierba que se usa en ayurveda para el corazón entre unos años todas las medicinas tendrán arjuna y no hay que cada vez que sale un conocimiento de estos yo le comentaba a Ana que cuando yo descubrí biodescodificación yo dije esto tiene que estar en ayurveda no puede no estar y me metí hasta que lo encontré y hay una palabra en ayurveda que se llama pragna parada que significa pecados pecados contra el intelecto así es como me lo enseñaron a mí pecados contra el intelecto que es algo así como que me voy a cenar y tengo acidez pero me comí todo el pecaíto frito y después me tomé tres o cuatro pastillas para que no tuviera acidez y pensando que eso no me da que como me tomo las pastillitas no me afecta para nada señor pero por favor como no le va a afectar comerse eso si usted ya tiene un problema ahí eso se llama un pecado contra el intelecto porque usted ya sabe ya sabes que no es bueno para ti y todavía te lo estás comiendo yo así interpretaba pragna parada y hacíamos chistes cuando estábamos en la escuela pero después de ver biodescodificación me doy cuenta que pragna es una palabra en sánscrito que significa inteligencia pero como del más allá y esa inteligencia de más allá esa sabiduría de más allá no es sino la conciencia universal entonces cuando yo voy en contra de la conciencia universal voy en contra del fluir de la vida voy en contra de las emociones voy en contra de lo que tengo que hacer lo que Ana estaba comentando tengo un bloqueo y ese bloqueo es lo que lo que me produce la enfermedad entonces al final pragna parada no es un para mí para mí no es un pecado contra el intelecto sino el no seguir la conciencia universal o la conciencia álmica o como queráis llamarlo que es mi fluir en la vida ¿ok? ¿cómo voy? vale como es charla coloquio y me canse de hablar voy a abrir preguntas si tenéis alguna como Ana diagnosticar una enfermedad personal lleva tiempo yo me tiro hora y media con una persona y le pregunto hasta vamos como tú harás le pregunto de todo por todos lados ¿no? o sea que no por ahí no iría la cosa pero por lo demás sí mirad en occidente la inmensa mayoría somos pita o una combinación de pita con las otras dos en oriente son más bata si veis a los informáticos que vienen de la India o de Pakistán o de Tailandia y todo eso son bien así delgaduchos ¿no? y todos que se mueven así para todos lados y los kafas son básicamente las tribus nativas si veis una persona de Hawaii o de Samoa ves ese tipo de constitución así fuerte grandote todo eso eso es un kafa eso es un kafa Enrique es un pita mira ahí lo tenemos eso es un fuego eso es un fuego típico ¿no? es una constitución media y un bata es alguien como ya os digo como esa persona que viene allá entonces la mayoría de los que estamos aquí somos una combinación de pita con algo ahora ¿qué comemos y todo lo demás qué hábitos de vida eso ya sería como te digo en una hora yo estos son seminarios de seis horas que hago y va mucho más allá colaborando con la Fundación Espato hasta donde podamos llegar quizá podamos grabar vídeos de 30 minutos o de 40 minutos y subirlos y que la gente pueda pueda mirar al menos en generalizar pues unas cosas porque después Ayurveda una de las cosas que tiene es que trata cada persona como único para nosotros toda persona es único tú puedes ser pita kafa ¿ok? por ahí pita kafa pero después tú eres única y tú tienes unos parámetros que son únicos y tú de estas características que yo te hablé a lo mejor del bata tú adquiriste el frío y del pita tienes más y del kafa adquiriste el lento o el denso o lo que sea pero otro que es igual que tú pita kafa a lo mejor del bata adquirió el seco y del kafa adquirió otra cosa y entonces lo vamos mirando por ese sentido entonces cada uno pero hay unas pautas generales que bueno no hay que ser Einstein para saber que si eres pita no puedes comer picante o no deberías comer mucho picante no yo no prohíbo nada ¿ok? por cierto el chocolate no entra para ninguna de las categorías eso es comida de los dioses y cualquiera se la puede comer ¿ok? eso no no tiene nada que ver no me preguntéis te quería preguntar no sé si lo he entendido bien que hay que volver a lo que éramos de niño ¿no? cuando naciste cuando o sea cuando te engendran cuando somos engendrados ya empiezan esas tres energías a conformarse para darte tu matriz original ayer alguien me preguntó ¿de dónde sale eso? hay ocho factores que influyen para que se conforme esta matriz pero la más importante es ¿qué eran tus padres? ¿cuál era la constitución de tus padres? la constitución en sánscrito se llama DOSHA y hay muchos test online que vas a las páginas de web de Ayurveda y tienes un montón de preguntas y te dicen qué eres el ochenta por ciento de las veces están mal porque lo que te dicen es lo que eres ahora mismo porque tú estás contestando cómo te sientes ahora mismo y lo que te indican es tu desequilibrio no lo que eres yo lo que te pregunto cuando te empiezo a hacer preguntas es qué eres originalmente y dónde estás ahora cuál de las tres se ha fluctuado pero es muy fácil que fluctúe porque Bata gobierna el sistema nervioso cuando yo acabe ahora en un par de minutos mi Bata está fuera de rangos porque llevo una hora hablando y cuando uno habla durante una hora el sistema nervioso empieza a hiperactuar pero bueno me siento oigo la musiquita y ya se me bajó el Bata y ya estoy bien otra vez ahora si no parara continuamente estuviera todos los días de mi vida hablando nueve horas al día pues mi Bata se va a ir por ahí adelante ¿entendiste? ¿en India existe la medicina alopática o es Ayurveda todo? no hoy en día en India cuando llegaron los ingleses sabéis qué pasa cuando los europeos llegamos a algún sitio ¿no? cuando llegaron los ingleses a India intentaron suprimir todo lo que era tradiciones como pasa con todos y una de las cosas que erradicaron fue la Ayurveda y la Ayurveda prácticamente solo sobrevivió en el sur de la India en uno de los estados del sur de la India y ahí lo siguieron practicando por ahí por debajito ¿no? y ahora es uno de los más importantes en esto pero lo que pasó también es que como que al indio le lavaron el cerebro diciéndole que aquello era su superstición y que lo que la verdad es la medicina alopática y hoy en día en la India la gente va sobre todo al médico alopático y ya están medicados igual que nosotros pero hay ciertas cositas ciertos síntomas ciertas enfermedades donde un indio jamás va a un médico alopático sino que va directamente al médico ayurvédico porque sabe que ahí tiene que la medicina alopática no ha podido todavía con esa parte las enfermedades mentales sobre todo todo lo que es psicología y todo eso los tratamientos en Ayurveda antiestrés son maravillosos maravillosos el cáncer es una enfermedad muy compleja de las tres dosas de las tres constituciones completamente desequilibradas el sida también yo trabajo el cáncer pero yo trabajo apoyando al sistema inmunológico porque Ayurveda para eso es maravilloso la gente que está en quimioterapia en radioterapia que les destrozan el sistema inmunológico Ayurveda te recompone ese sistema inmunológico por medio de dieta y de hierbas nosotros no llegamos a todo lo que podríamos hacer con Ayurveda porque los productos que se usan en Ayurveda para el cáncer no nos dejan traerlos a Occidente por lo que hablaba porque tienen sulfuro y tienen mercurio casi todos entonces no nos dejan traerlos pero el cáncer ya yo en Estados Unidos hay muchísima gente hay un movimiento bestial que ya está curando el cáncer con métodos naturales y Ayurveda hay parte de Ayurveda que lo están introduciendo como una parte de eso aparte de dietas y otras cosas ¿pero hay que someterse directamente a Ayurveda o hay que la medicina tradicional y luego es cuando cuando ya le han dado quimio es cuando hay que acudir a esta medicina eso lo tienes eso lo tienes que decir tú eso lo tienes que decir tú que yo he visto gente que se ha curado con Ayurveda y con métodos naturales amigos muchos que no siempre funciona igual que con lo otro cuando te toca te toca nadie da igual lo que hagas y te voy a decir una cosa en Ayurveda eso lo tenemos muy claro porque hay una parte de Ayurveda que dice cuando una persona pasa esta línea una línea imaginaria que la tiene que ver el médico Ayurvédico cuando pasa esta línea no hay vuelta atrás no intente que eso aquí yo creo que no lo hacemos muy bien no intente sanar a esta persona porque ya no puede sanar entonces ¿qué hago? la ayudo a transitar a morir vamos a poner las cosas como son a morir la ayudo a morir la preparo la apoyo hago todo lo que tengo que hacer y uso métodos paliativos para que esa persona a lo mejor no sufra tanto físicamente ahí en el Ayurveda lo tiene clarísimo y en eso el médico Ayurvédico se vuelve como un guía también en ese sentido ¿ok? hermanos muchísimas gracias ha sido un placerazo estar aquí y bueno te disfrutéis está bonito ayurveda siempre Ayurvedita mía siempre Ayurvedita mía hasta que la divinidad quiera ¡Olé! y así sanando y sanando con Jesús armando Ayurvedo vamos todos Ayurveda siempre a la mujerita mía siempre a tu mujerita mía hasta que la divinidad quiera ¡Ale! ¡Ale!